Los feed, los feed no, los feed tambien Nosotros no necesito que... ...coordinarme nadie que pa' crear algo ahora mismo Es da malo de los atributos que... ...quiero subirme la vida en 3 ...porque si vamos pa' allá pa' la nieve y no tengo la vida en 3 ...me va a bajar mucho la vida, cada rato Falta, me falta un puentico, espérate, espérate, espérate ...dame ver algo, espérate ...dame ver algo, espérate Diablo, si no... Ah no, yo lo tengo en 3, Jay, que fue? Espérate Adiós Olvídate, olvídalo, yo lo tengo en 3 Ya Pues mira, yo tengo la fuerza en 3 ...la agilidad en 1 ...la vitalidad en 3 ...el encumbrance en 1 ...y el survival en 2 ...porque yo me resiste los puntos, tal vez Yo tengo... ...yo tengo que me sobra ...noventa y cinco puntos Pero mira... Perdón que te derrupa, mira, mira el extremo Voy Yo puedo hacer la hiena no muerta ...el capa no muerta ...la animación estable ...no se que yo le di que animación ...oh, y puedo hacer la carabela con espada parece ...con armadura ...y puedo hacer esta vaina que no se que carajo es ...abominación ...no se que carajo es eso, no? Creo que eso, fragmento de poder ...el fragmento de poder ...eso yo creo que te lo da ...es uno de los bosses ...eso creo que... ...huesos, corrompido ...huesos, corrompido ...calavelas ¿Dónde está la ropa? Te has tirado todo un calor del diablo aquí, por eso me lo he puesto yo Ay, yo me la frustro Pues sí, loco, yo tengo 95 puntos que me sobraron Va a llegar muerto todo el calor allá, a la nieve ¿Cuántos puntos, perdón? 95 que me sobra Yo tengo la fuerza en 3 La vida en 3 Y el survival en 2 Pues ponte la fuerza Te sobra puntos Si tú tienes, mira, si tú tienes Eso mismo, si tú tienes la vitalidad Mirame a mí como yo lo tengo Yo creo que la agilidad yo debería de cambiar Perdón, el coraje Esto aquí Yo debería de cambiármelo ¿Sabes por qué? Esto es lo de moverse así La agilidad es lo de moverse así Solo toda la agilidad Diablo, se llame esos puntos, loco Dame esos puntos Te lo hago ¿Sabes? Pero tú vas a hacer los feeds también No Oh, que se me va a quitar los feeds también Yo te digo que tú me vas a hacer la normal Diablo Es que la agilidad que yo te pueda Para después estar prendiéndome Toda esa mierda de los feeds y eso No, 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 yo no tienes eso ahora aún Yo tengo demasiada vaina prendida No tengo como en eso Muévete Todavía me faltan piles de niveles Mira, yo tengo 47 Yo ahora los niveles que yo consigo Entonces se los voy a meter a la agilidad Aunque esté para tener en 2, en 1 Está bien Yo creo que ahí está equilibrado más o menos El personaje mío Pues entonces mira Con los atributos míos O subo la fuerza en 4 Que si lo subo en 4 Los ataques fuertes van a ser los 15% más daños O Subo la vida Que el 4 sería Eso mismo Tú puedes Tú vas a tener que sacrificar algo Obligado Y yo creo que vas a tener que ser entonces la carga Porque acuérdate que este juego lo cambiaron Loco No, tú no puedes me esquivar como antes Tienes que subir la agilidad Y lo del coraje La vaina de estamina Obligado Loco Tienes que subirla Porque la vaina de la estamina Sabes que se te va a acabar Tú puedes tener a 4 fuerzas Y si la vaina de la estamina De que no De la cajabarrita tampoco No es este baje tanto Si tú la tienes en el 1 O el 2 Tú vas a tirar 2 trompas Ya, loco No va a poder tirar un combo bien Y ni siquiera va a poder que iba bien Y esas espadas Y esas vainas de estamina Yo creo que quitan más estamina Que cualquier otra cosa Mira como yo lo tengo Tú eres el que decide Tú lo puedes poner Tú lo puedes poner, ¿verdad? Por ejemplo La carguen 1 Porque tú tienes el león Eso es de que tú Comienzas a farmir Y pasarlo Ok, tú la tienes en 1 Ok Tienes 1 La vida principalmente Eso es lo importante Que eso es lo importante Sí, ya está en 3 La vida y la fuerza está en 3 Ok ¿La agilidad en cuánto está? La agilidad está en 1 En 1 Y el coraje Lo de la estamina Nada Mira lo que dice Mira lo que dice Gana Gana un 10% más De resistencia Durante la regeneración Sí, sí La tengo en 1 En 1, ¿verdad? Entonces el segundo dice Tú ganas un 10% más Déjame ver algo Músculo de acento Gana una resistencia natural Al daño Esta vaina da defense Yo no lo sabía, loco La level 3 Da pile de defense Esa vaina Yo buscando Por qué carajo El tipo Yo buscando Por qué carajo El tipo Eso no se moría Cuando estaba en PvP Jugando Lo mejor Él tenía esa mierda Arriba Toda Mira La número 5 Esquivar Cuesta menos En la resistencia Pero Pero En verdad En verdad Como en verdad Dale el círculo Tú dices que tú tienes Agilidad en 1 Te agachaste A la vaina Esa la red Y tú te mueves más rápido Que yo Marica Mira, mira, mira Ay no Yo necesito eso Yo me puedo mover Cuatro veces Y entonces Se me acaba La stamina Te puedes mover cuatro veces 1, 2, 3 4 Pero tú te mueves más rápido Entonces Déjame ponerme la ropa Ah, pero espérate Tú dijiste que tú tienes Lo del coraje en qué En 2 o en 1 El coraje Lo del rayito Lo tengo 1 y medio 1 y medio Marica Tú te cansas igual que yo Yo no entiendo Yo debería Yo debería descansar Más menos que tú Ah, mierda No sirve Me lo voy a quitar No te pongas esa vaina Entonces Quizá la ropa tuya Es más pesada No sé No, déjame ver Pues mira Sí, pero la tuya Es más fuerte que la mía Es imposible Esto es con ropa Mírame Daba Oh, ¿cuánto hiciste? 3 4 4 No, no, te vi Pero tú me dijiste Si fueron 4 O fueron 4 Pero es la rapidez La rapidez Espérate Y esa ropa es media Esa ropa no es pesada Si esa ropa es media Ala, ala Sí, loco La hace igual de rápido La agilidad Esa vaina es buenísima Loca Loca Me pide subirme Esa mierda Sí, está todo Está bien, está bien Yo creo que con los puntos Que me den De aquí al 60 Yo creo que yo le subo La agilidad Por lo menos al 1 Por lo menos al 1 Dice corre La agilidad Menos la resistencia La agilidad Felina El daño Que por caídas Reduce A la mitad Así Fácil He saltado Ya no La resistencia Oh shit Pero Mierda es para raideo Loco La agilidad Esa mierda es para raideo Sabes Todo lo Todo lo Que te creí Yo estábamos brincando Montaña por montaña Muchachos Ahora que me acuerdo Si él me había dicho Sube la agilidad Y coge par de bombo Vamos a explotarle la casa Eso marica Sí, pero mira eso Si tú lo subes a 5 Tu arma de consuelo Tu puedes brincar Cuando tu brincas Que carajo 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 Que tu le pones La ropa Verdad Mi hijo me olvido Accesorio Puede aplicarse En la arma Para aumentar El daño Y los golpes No sé Yo nunca he puesto nada Para aumentar La defensa Yo no me acuerdo Loco Cuál es Un refuerzo Que puede usar No es Un refuerzo Que puede usar Para hacer Weapons Hay una vaina Que tú creas Pa Pa Crea Pe Que sea Que No es La de La de Tres palitos No, no, no Es aquí Es aquí En el banco Este Son las Tres plaquitas Esto es lo que Subo a la defensa Ya De que está aquí Tú te aprendiste En la última De ese Lo voy a hacer ahora No, no No, no No la de Ironbar No, yo sé Yo sé No, es que Como yo me Como yo me Deje Sete los puntos No, no, no Me va a Hacer No, no No, no No, no Voy a poner mi ropa Ahí también Ven Ahí en base Ya me saca Para le Baino He Usé Deje Pasé Para ti Ahí también Ok, a set a reinforcement place that can be attached to increase the strength of armor. It's so cool to make you armor for me. Hey Kira, how are you Kira? Oh shit! Kira, but you didn't eat the arms that I left you there? You left alone. You left alone, Dad. You left alone, Dad. I told you to take care of me here. That you didn't come Freddy to take the Luteba, the crazy guy. Ok, I need to... Look at my twine. What's the other one? What's the other one? I'm tired. I need to... I need to twine, ok. What's the other one? I need to... I need to... I need to twine. Ok. I need to twine. Let's go like this, son of mine. What do you need, kid? The twine, and I've already looked... What, but how many twine? Oh... There's a tree there, there's a tree there. There's a tree there. You need to... What's the other one? For those... It's a twine. Yes. For those twine. For those twine, that's... Twine and... Thick leather. Esperate, 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 tu estas haciendo la coraza de armadura, esperate, nos vamos a ver Si, lo que son tres, lo que son tres plaquitas Esperate, porque hay un tercero, hay un tercero y tu lo tienes que tener desbloqueado, loco Yo creo que tu estas haciendo el segundo Esa es la tercera, esa es Me quedo como medio oscurito, oscurito, oscurito Loco, esa es Por que pido lo mismo que la segunda, la primera es de madera y la otra es como de plata La tercera La primera te pide leather y twine, la tercera te pide thick leather y twine No Pide diferente, thick leather Loco, mirame, mirame, esta, esta, miren, miren el streamer, mira, que se desbloqueen al level 51 Esa La oscurita, ok La tercera te pide el thick leather, el leather con gruesa No, por eso estoy diciendo Estoy confundiendo con el otro, si, 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 yo que me confundo De ese pie solamente tenemos 33 Pues a lo de la otra también, que se joda, a lo de la otra ya De la segunda ya Si, 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 si Pues tu que era la mía, lejaste la mitad con el de la otra y... 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 Para ti, para ti la mía, tú lo vas a dar el mal Mierde, yo creo que se acabaron Uy que se estaba acabando Ven, ven para acá abajo que estoy lleno, ven. Estoy full de vaina, me voy a soltar aquí. Voy. Y todo lo de la mesa de ahí para que tu puedas poner tu ropa adentro también. Aquí está. Aquí arriba, aquí arriba, la vaina de la pupú. Aquí arriba, ni me subió para acá. Subió para acá, entonces ahí el vaso desaparecieron. Ah, es verdad, yo me subió para acá. Jejeje. Jejeje. Por favor, yo tengo mentira, un malto muero. Jejejejeje. Jejejeje. Claro, tú sí duras, yo no sabía. Lo que, ¿cuál se está haciendo? Tengo que esperar, ¿qué tú quieres? Ok, oye lo que, oye, hiciste dos de esas. Ponle una, le voy a poner una a la pechera mía. Nada. Y una a la tuya, ya. Una a la pechera mía y una a la tuya, así no sube la defensa igual, entonces. Esta es la otra pechera tuya, ok. Ah, ok. No se le iba a poner. Venía yo y se le ponía la botana. Ay, perdón. No fue, no fue maldad. Loco, pero yo creo que la piel esta, la que se usa para hacer esta armadura, loco. Yo creo que con eso tú haces la vaina gruesa. Sacándolo de allí. Espérate, espérate, espérate. Déjame ver. A propósito, loco. Qué pendejos somos. Por ahí se está haciendo 71, loco. Tu mamá tienes que parar. Ay, Dios mío, bruno. No. Claro, la pared es esta mierda. Mi mierda, loco. Entonces, ¿cuál es? Sería. Quita la piel normal, quita la piel normal. La piel esta de esta. Déjame ver, espérate. ¿Esta es la piel gruesa? No, esto es el cuero normal. No esta es el cuero normal. No, esto es el cuero normal. Ok, no hay ninguna de... Espérate. Sería. Déjame ver. Diejalo, piel normal también. Espérate. Vale, era de esta, o la de cocodrilo. Tampoco. No. Yo la saque, ya me voy a ver si esta es la de... Era la ahí. Si. Ya. Let's go. Oye, yo soy un genio. Tu no sirves, Freddy. Tu no sirves. Esa es cual? Esa es la de... Yo creo que esta es la de cosas, la de... Diablo, como que se llama? No se. Eh, los rinos. Creo que los rinos, los rinos. Ok. Yo no me equivoco. Esa se están haciendo primero, ya tu puedes meter las otras piel. Ya, déjame ver. No, pues espérate, esto yo no lo voy a meter aquí, no? Para reparar la ropa. Ay, mi guato, saca esta vaina, loco. Ay, mi madre. Se esta cancelando. Si, loco. Ya, ya. El que se esta cancelando. Ay, macho. De hecho estoy sobrecargada ahora. Como que yo no tengo... Como que yo no tengo el leso alto ya. De hecho hay que buscar un brimstone otra vez ahorita. Esta armadura me encojona así. Resuelve en la nieve. Puedo poner el pila aquí en una caja. Mientras tanto. Dale, esta chalepada esa que yo tengo ahí. Que sacamos del cofre. Yo no lo usa. Yo lo usa para el boss ese de allá de la nieve. Está bien. No me dejamos la nieve, hermano. Está, ahorita me quedo yo con esa mia de la re... Eh... Está. Está. ¡Excel! Entendendo. Yo no sé que carajo de... Lo hago yo como pensé. Lo hago yo como pensé. Ah, a tu también le van allá abajo. Mira esta. Come carne exótica nada más. Y una mierda rara. Está buscando que le tire una tripita. Y a ver si le da diarrea. Dios, pero que es lo que falta? No que es eso. Coge el tiempo. Aquí estamos aquí en a loco. Lo empicioso de... Mira también hay dos. Ay no, jesús. No, pues ya saqué siete ya. Cuánto se necesita por... Diez por cada uno. What? Anyway, eso no va a dar entonces, loco. No, mira. No completo. Ponle... Ponle una pa ti y una pa mi. Una pa ti y una pa mi. Y tú se lo pones en el brazo tuyo. Ponle el brazo mío. Así pa... Pa estar corte. Está bien. Cuando tú le pongas el brazo mío me avisa y yo lo saco. Para tener más espacio. El... Cosa. Bueno, yo lo puse para el... 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 Yo... Yo lo puse para el pantalón. La... Bueno, los pantalónos tú sabes. Que tú pusiste uno al pantalón. Ya. Sí. Porque eso es lo más... Entonces ahí está mi pantalón. Ahí está mi pantalón. Ahí está mi pantalón. Ahí está. Exacto. Pon solo el pantalón mío ahí. Sí. Lo estoy avisando. Cállate. Tabele vainas que estaban en ese mesa. Cógelas. Entonces... Amasel... Adiós. Tu habilidad. No, 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 no. No, este es tu pantalón. Usted está loco. Mira, mira, yo no uso mi ropa. Dice que durabilidad bajistísima. ¿Y qué fue? Ah, no, no, no. Espera, espera. Eso yo lo quiero. Estoy glitcho. No, loco. Usted no me va a engañar a mí. No, es que como yo no voy a pelear contigo para te soltar a mí. No, es que yo tampoco lo he usado. Yo tampoco lo he usado. Lo que yo lo creí esta mañana, entonces yo me fui para allá con él. Y yo dejé el tipo esperando para hacerte esas ropas primero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos más. What the fuck? Vamos a hacer dos más y entonces el resto que sea el otro normal. No normal, sí. Porque si no, vamos a quedar con el líder entero, loco. Es la dura. Vamos a hacer... Un NPC, un NPC, cualquiera de esos, loco, ayude a mí a darle mal. Vamos a hacer el casco. Para la cabeza. Entonces... Yo dije que para tener... Yo dije que para tener... Yo dije que para tener... Yo dije que para tener la... La misma... El mismo nivel de armadura y vaina, bro. No, yo ya sé. Yo entiendo. Tú vamos a hacer... Lo que va en la cabeza. Porque tengo el cuernito. Vamos a hacerlo mejorado. Con la tercera. Usted y yo. Entonces la bota, que es la segunda. Y así como... 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 Tú y yo, coño. Y esa fue el maldito, bro. Ay, mi madre. Si, si hago café... Me tiran con una piedra. O no. Yo, what's up, Pace? Chillin', just... Yo, come join us bro. Come on. We'll set you up real quick. So what you mean for a bit. This is like a commitment, bro. Um, Junior, I have you there... El... Para el brazo también. Cargate eso, esperate. Y la bota también. El brazo y la bota. Oh, really? Is it... Is it... Have you seen it? I have not, dude. I never played. What shot... What shot... What shot... What shot... What shot... What shot... The four horsemen? The four horsemen. I... Think I know it. Um... Oh, man. It won. Oh, man. Yo, vamos a hacer eso Junior, ¿tú te vas a ir ahora? ¿Me? Yo, tal vez Oh, verdad, verdad Yo no, yo te pensaba que tú te vas a ir para afuera No, yo tengo Shadow King, bro Remember, I just haven't played it yet, man Yeah, I know I just, well, I haven't been playing much, honestly I haven't been playing Right now, there's about, like, in my area Like, in Tampa, the city I'm in There's maybe about, like, three people That's been confirmed But in the state, I think it was, like Like, 15, maybe Let me look it up real quick But right now, like, all the restaurants are closed Like, the lobbies Okay, yeah, so here we're only doing drive-thru And I was way off, actually I guess Last time I checked, it was about 15, 20 We have 192 So bars and nightclubs are suspended for 30 days Really? Oh, yeah, yeah, that's true, yeah Yeah, but I have to tell you, at least in my case I am the worker, so I make my own food, but I feel you Freddy, but there's only one, of the money You're doing another one Yeah, I'll see you No, I made another one Just like that, but Exactly Okay, no, let's go in there, man Let's go in there No, 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 stay calm Okay Um... I have to do it with people I know when you have the last one The last one Yeah, pick the, just pick the last one Very last one I have the fourth one I think I don't remember I know I have the last one But I don't remember which one Yeah and then You've played before right? Okay yeah we're very close So we're gonna spawn at So But let me show him the streamer Did he see the map? Can open the map It's my name In the field 4 Alright On YouTube On YouTube You can Not like Oh yeah 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 You pick like Genre or height Like you know Either by him or a midget Loco you're there Ready to go Ready Ready This is a question He can't go to there Right? Oh my God I put him in here No He's gonna go over there Let's know You're going to die Okay He's gonna die He's gonna die I don't know if he's going to die I don't know if he's going to die There like this So We're going somewhere right now Ace But I mean you're going to level up a bit on the way over there He's got animal here so We're going to like the ice part of the map So you won't be able to follow us in there but you can stay close like Look look he can take it To the Vena Oh yeah 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 That's it Nobody Nobody keep on with that shit man Let me see the stuff We have um A high note Oh what the fuck 70% Look why this Vena has more power than the owl Let me see No loco, la armadura 331 Ah no, que tú lo estás viendo en el menú normal, yo lo veo en la estadística, loco Lo que me lo veo Los stats Yo, yo, go, go to YouTube and put my name, Cap Jr. 14 like this, I can open the map, you can see us, you can see the base Es verdad gente que le llena, loco Esta tifa Maduro, loco Si, loco, eso estoy viendo Es que es colosal No, es que no hay greater Loco, hay otra fase Oh, you might as well, you know What the fuck Oh, man Esa risa es Freddy Como la llena, ¿qué pasó? Oh, you hear? Oh, ok Open la mapa Alright, so Ace, what coordinates are you at on the map? Right here, with the point, with the red thing Oh, it's on the right Como se dice el colosal Es la cruz Yeah, it's a J Is it? Yeah H I, N, J And what, like two, right? Alright, so you have to on the broken highway Yeah 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 He's close He's close He's close They leave the glass in the machine ¿Qué? You'll be alright Yeah you'll make it Yeah it's the same thing to me too when I got in Oh my god bro, I must be going to the L.A.G. Freddy, put at least 200 of metal in the lion and 100 of iron bar of another, of star metal, what do you say? Yeah, yeah The steel bar Or at least But I don't use iron bar Let's use steel now, oh yes, right? Oh, but give me the peak, right, crazy? I'm forgetting What peak? The peak has improved, I only have the metal and iron Is it really? Yes, yes, I don't care about that thing I haven't learned it Oh my god You are in the water I am not there I open the map again Okay The bridge Yeah Yeah Okay Let's go play Ready Play this Alright I'm just making all your stuff right now Oh, MP3 How about this is, this is PBE Maybe that, yeah, somebody 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 Yeah No, yeah, no, yeah If If this If this was PVP, I would have gone and picked you up myself Hold on Hold on I don't have idea I just play Conan We need We don't go to the PVP Because we don't have people, you know Just furthering me And then Yeah, it's too much, dude That's the problem for this show You don't have people And the fire call out till 8pm I had to run away real quick Hehehe Uhhh Let's see It's like a weird looking type base Yeah, yeah Yeah Yeah, where you Where you at? I'm outside Where you at? I see you Oh, that's Junior I'm outside He said he had coronavirus Let me pull out Oh, the anime and attack ATTACK I don't know Alright, I see you Yo, what the fuck? Alright Look the titties You can kill somebody with that shit Alright, come here Come here, come here, come here Come here Look the Yena here Yeah, yeah Take this bad boy with you Pull your name, whatever I don't know You know how to get it, right? So, hold square on it And then hit follow But if you also hit square You can, um I have no idea Alright, get it to follow you Alright, and then If you hit just tap square on it It takes just like the inventory Of the Of the hyena On top Where it says greater hyena You can change the name If you want to What is my fucking wolf? Oh, I'm scared So I have a lion Junior has a wolf We all have greater animals So they're stronger And bigger I have a lion Take the pig, Junior But hold on Why? Why I can't Oh, I don't have to learn Yo Do you want? I wanted to kill the bear The bear The one I wanted to kill The one I wanted to kill? The ancient? Yeah, I put it there I put it there Sorry The two does damage Because you put the thing I put the other No There's the one, the one has left 40 The one has left 38 Oh, you put the The base The first Mm-hmm That doesn't Can you change or no? No, I think not We're inside You can come up Just come up Come away to the top You can get your stuff over here You cannot touch this boss here man The first floor ¿Dónde estás? Está afuera Oh, veo Oh, ok ¿Dónde está el asco? Sé, eso es lo que me gusta No, es así No, es el grater ¿Por qué? No, no, es el grater El tuyo te rompí El tuyo te rompí Oh, mierda Ok El tuyo te rompí Ok, el tuyo no es nuevo Ok Ok El tuyo Ok 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 Hold L1, just move your cruiser over and press the square to return it to your inventory. ¿Cuál es el peso? It's medium. Alright, succumb. Alright, come right here to the table, the armor's bench, and grab all that purple armor. After you grab it, go to your inventory. I think it's gonna be too heavy for him. And hit up square on it. It'll be equipped. You see, that armor looks more nice than the women's. It's supposed to be good for the women's, but that shit has a lot of defense, bro. You see, it's too heavy for him. How is your... How do you say it in English, Freddy? The load? Okay. How much? 93. 93? No, it's too heavy. It's too heavy. Because if you get something from the floor, if somebody tries to kill you, you're going to die, bro. Because it's hard to... Alright. Um... What are you carrying right now? No, the thing is a little bit one. But it's not a lot, right? It's a little bit one. That's the thing. Yeah, yeah. Alright. Let me know it. Alright, just take it off. Just take it off for now, we'll wake like a regular... Yeah, you can wear one piece, and uh... Put in the animal Put over there in the animal Because when we go right now Maybe you get like a 20 Level 20 Something like that Before we start making the other base You're going to level up a bit bro Where we going The level 10 You're going to be good Okay You have your wheel ready Like your weapon and stuff Alright Do you have the The water skin To put water in it I don't think so I know it Freddy make it like a 5 Something like that Let's take it all Let me see What were you What were you need for that shit Uh 2 units I don't know I have learned I think I got it 5 P and 5 Twine 5 P and 5 Twine The Twine is here I think it's uh Yeah We don't have the skin No it's right here It's right here The regular No but The skin Oh without doing it Without doing it Yes Oh god Oh god Oh god Oh god Oh but let's make it When we're walking There Let's go take it The Twine Ace What's your name What's your name Oh you're Ace Ace No Ace Okay So You have food All the stuff you have Just put it in the box Like you You're just gonna take And here This I have your water Thing ready But no No the The armory Nothing like that Here look Oh he left He left the thing Grab that bag The loot bag Right in front of you Let's say triangle on it Alright So that's Yeah that's your water So we'll fill that up In a second This Oh yeah Whether you have food Everything Oh this guy Come on What name Come on What Your name For your hyena I just saw it Okay Okay Come on dude That's who That's who he is Oh Freddie We can get you one dude we can get we can get you one don't tap me I love it I love looking for these things Zags Jr. He hates it The campfire my mom's calling one with you I'll get the big fish the exotic fish Freddy you have bombs bombs Hueso hueso, you have the hueso? No Shit man that's only a half I want to make it a skeleton That's only I need it right now Yo y esta armadura que tu tienes? En tu caja aqui coño? A ver si yo tengo hueso allá de arriba Y abajo Damn man! I want the some bombs How do you say hueso in English Freddy? Bonds How much do you need? I don't know like a 20 I think so Tato Where you go? Come on, come on, come on Come on Yo, take this thing No leave this thing here The us for you Ace It's right here I think this is yours The purple one Isn't the boss you use it you put everything over there? Yeah upstairs Yeah upstairs, yeah Take it down, don't leave it here because we go far If you open the map We go to the 8th No, sorry, not 8th It's gonna be around Maybe like 11 11 and B Over there 11 or 12 And uh this thing This us Here The purple one That's yours I think so No leave it there No, no, no Put it in the animal Maybe we need it later Put it in the animal Yeah, if you have space in the animal Put it over there All that shit is for the farming And you armor everything You close everything You close everything We will try to make another base over there Because one boss is there And When you kill him You get the 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 best armor But it's gonna be hard We don't go We go to It's better We way you get level up Because That That Serious It's hard to kill It's no matter We have the animals here Oh Loot this Loot this One second One second Oh Oh What is it? Okay right here Hold on Hold on Hold on Loot this Hehehehe 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 I don't know That's stupid They They Oh Oh yeah Hehehehe Hehehehe Look this Hehehehe 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 That's stupid Hehehehe Hehehehe Hehehe I like this bro Look look They dance like a crazy Hehehehe Hehehehe Kachala Kachala ¡Cachala! 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 Yo en pvp I use this thing bro and the guy thing I don't have nothing inside so I don't have clothing nothing but I have like a 20 bomb bro no like no like a 10 because that shit is heavy when they leave me in with the base right yo I pull out the bomb everywhere everybody die bro yo the guy testing me you are pussy I know oh what is Freddy man oh god come come let's get some levels for you come here ok 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 go that way no problem try to kill the other one just hit one time and then let the animal kill him no the little one yo you bad bro why you kill baby why you kill the baby why you kill the baby come here come here kill this one kill this one this one here no baby bro oh my god you bad right here hit one time and let the animal kill him be careful you yeah you have to play like that you just hit one time and then go back listen what is the other one Freddy what happened what you saying what Freddy said look he he threw something on the floor and he left he's crazy what the fuck is this yo the lion don't let me take it move the lion move Loco peka Found ok 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 what's the bomb thy bounce bounce hottest hey ay ay yaló cosa 66 where's she got that shit i no remember where we can get Déjame ver cómo es esta mierda Freddy, olvídalo, es como un hueso corrupto, loco No sé cómo conseguirlo No sé cómo se lo hagan, no sé cómo se lo hagan Vamos a ir, vamos a ir Tienes muchos... Tienes muchos turos aquí, si quieres dejarse Tienes uno... Oh, Diana ¿Qué te hagan? Si quieres ponerlo en la máquina puedes ponerlo, no hay problema Pero tienes que ponerlo en el botón, también Este es un hueco, hueco, hueco Pero no tenemoslo ahora mismo Si quieres ponerlo en el botón, voy a tomarlo para ti, me olvidé que tienes Mira, cuando tienes algunos animales, puedes ponerlo en el inventario, ¿verdad? Y luego preso R2, y eso dice que va a la máquina, pero necesitas comida para eso Por ejemplo, la hiena, si quieres la hiena de nuevo Necesitas la hiena, si quieres la hiena, si quieres la hiena Necesitas la hiena, si quieres la hiena, necesitas la hiena Y si quieres la hiena, necesitas esta Déjame ver, déjame ver Esotica Esotica, sí Así que diferentes animales que te dan a ti Todas esas cosas No sabes cuál Freddy, vamos a ir Oh, Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás clonando? Vamos a ir, hermano Vamos, vamos, vamos Yo, este hombre ha matado todo, no co... Este es otro Freddy, hermano Está bien, vamos, vamos, vamos Eh... 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 El hueso de corrupción se hace con... Tú sabes ese polvito que tenemos ahí Que dice... Yo, espera un segundo ¿Tienes la comida? ¿Tienes la comida? ¿Como un 50 o algo así? Tienes la... Tienes la comida, porque vamos muy lejos Y la comida, no lo ponen en los animales, porque lo comen... No importa... Sí Ah, se me quedó de pescado Go, go, Freddy Tú sabes el... 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 No, déjame poner todo esto, primero Deja la puerta, déjame la puerta Deja la puerta Oh, f***, esto es demasiado Oh, f*** Ok ¿Qué es? ¿Qué es el...? Diablo Creo que yo solte... Yo solte el Stivo por ahí por accidente Oh, no, no, lo puse en el león también ¿En el león? Ok, let's go Un poco, también Ok Yo estoy calcado, pero... No, no calcado, pero... Un poco, pero la jala para la pérsula Oh, sí Eh, es... Es mejor que... Es mejor que... 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 Va a ser más fácil para ti, cuando te olvides Eh... Eh... Cuando tu weapon se va a romper ¿Verdad? 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 No, open the map Es... Explen... Esplendo... Esplend... 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 ...�� acrony isplend... Egles de 색 ir, d information Esplend- Y 내용... Oh, WTF? Yo, hay algo aquí! ¿Dónde? ¿Quién es Tom aquí? ¿Leyendo? Hay algo aquí. Una piedra, la piedra esa que te enseñan la historia. ¿Dónde? En el agua. Oh, sí, 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 loco, sí, sí. Creo que es un libro. ¿Qué? ¿Qué? No, tú no. No, no. ¿Vale? 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 ¿Dónde estás? Ven a la base, ¿estás a la base? Oh Alright, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí ¿Vale a la pequeña? ¿Vale a la pequeña? ¿Vale a la pequeña? No tengo oja, tengo oja No, 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 no No, no, no Take it from inside No tenemos Ok, ok, un segundo Let me ver Aquí No, no, no No tenemos, bro Ok, un segundo Oh, 24, tenemos 24 aquí Pero eso es lo que yo he pagado Y yo tengo 20 No, pero tenemos 20 Oh, bueno No I thought you said you need the other one We have like a 180 here On the bench The bench Bench Um No, no It's the green one Yeah, fiberbed rope But that one, if you put one here If you put one here, if you put another one at another place This one is going to disappear, ok? Put this up base Right here Right in front of me Alright, so go Um No, no Go to, go to crafting Like just open up the inventory On the right side is where you see where it says crafting Alright, you see that twine Alright, you see that twine that's next to like the Like the left to that skin That pelt Yo, look my dance, bro Can you make it here or no? You're missing the twine, right? Ok, so on top, make the twine And once that's done, just scroll back down So you can make the, the bed row No, Freddy, but before, before we leave He need the other He need the, the, the bed The smaller one So you see the camera Yeah, let me see Let me see Let me see what I need Look up, look up, look up Ok Loco, en realidad Yo no tengo una cama tampoco Un poco You had the bed Oh, you had the bed row too You stupid Mm-hmm Búcame How money? Um Tu lo te aprendi a verla? You see what? La cama Lo te he aprendido Yeah, yeah Ok, porque yo no So, uh, ame dos camas Ok Alright, so put it where, um Put it inside, preferably Uh, yeah, where we want inside No, 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 no No, 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 no No, 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 no that one No that one No that one We got to put the other one, Freddy And that one, we got to use it Yeah, yeah Alright, that one, leave it on you So, that one, whatever we, whenever we start going over far You're gonna put that down So that if you die or something happens out there You know, you'll respawn in that bed row You can respawn in that bed row, yeah But We're gonna put an actual bed inside the base So you can pick where you wanna respawn You either respawn at the base, on your bed, or on the bed row So, that bed row that you have, the green one If you put one, like, right in front of you, like, wherever you want And if you go, like, somewhere else, and you put one down again It breaks your previous one You can only have one down Alright Yo, what the fuck, where is the animals here? So Yo, 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 all of them is dead over there Yeah, 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 he's making the bed, cause I don't have it learned Yeah, that's, that's mine Well, one's mine, one's Junior's No, mine? No Mine is, I haven't mine Yeah, okay, yeah, it's just mine then That's like, if you're talking about my room, that's my, my room I haven't mine ready to go Ready to go Let me kill these people here Okay, I have skin if you want Okay, okay Die bitches Alright, you know how to fill up your canteen, right? Alright Press circle I don't even square, yeah Alright And how many fish do you have? No No 50, okay Oh, come up here Come, come back to, um, where the stove is at He get, like, a three level, Freddy's Show, show how to put the points Yeah, so you can take some, some soup with you The soup is good for your health as well So, the fish, only eat the fish when you're hungry When, take the, take what's called the gruel Oh Whenever your, your life is, like, lower or anything You use the gruel Cause the gruel, it won't, it won't fill up your, it won't give you, it won't satisfy your hunger Every plant is your health Take the whole 90 Yeah, I could know you, cause you're gonna fly through that Alright, so, um, this is how I personally do it The fish, since I, I eat it whenever I need, when I'm hungry I, I don't put it on my wheel I put it, I leave it in my inventory The gruel, I put it on my wheel But you can put that, wherever you want I've seen this enough Yo tengo también conmigo If you don't get it Yo tengo, tengo quince I need the twines Now, let me go for the twines Nice Oh, here there are 500 Yeah, my mother Here there are 500, crazy Of the flesh That we get out Chacho, what a weirdo What a weirdo Yo, I saw it right now That's it Yeah, that's a game Oh, let's, let's go No, let's, yeah, let's go take it out too We'll do another brace Start making the, the pet We'll put it in my, in my, in my animal Let me take a song rule too Oh God Okay Okay, here, here, here Here, no, there's something, no Hold on Give me the something back There There's one bed here And the floor I leave one bed here on the floor Okay You can get it Right here, A is right Right here The bed is right here So put the, put it here, put it here Oh, over there en la 3rd floor, no sé oh no 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 en la 3rd way, es mi habitación aquí, aquí, aquí en la 1st floor hey roommates, ¿qué tal con ustedes? ya, está bien ya, está bien ¿qué es mi? ¿qué es mi? ¿qué es mi? ok ok whenever we start fighting actual people that take damage and stuff you're going to hit them so that your hyena starts attacking them and then eventually the NPC, whoever it is, they're going to face your hyena, like they're going to start fighting your hyena so that's when you get behind them and start attacking them yeah, you need to be careful because you can die for everything quickly always try to tank your hyena, obviously just pay attention to his health and stuff too alright, ¿nos vamos? yeah, let's go why it's so heavy? alright I have my clothes I have my clothes oh why it's so heavy I got the steel oh, I have like a 115 foot let me leave this shit here with my wolf so let's go let's go alright, so yeah ace on your control pad if you hit right, you bring up the map you're going to see like circles on the map that says player that's how you know where we're at oh no, no I don't think so he don't know how to how to learn all that shit he can make it okay go to your attributes bring up the inventory go to attributes how many points do you have? you have one point how level you are right now? where did you put them on? no, be careful when you put them on no, be careful I don't know freddy because he can he can he can you mean agility? where you put them? encumbrance? ok so encumbrance is how much you can carry ok so that oh yeah ok do you have any for vitality? ok, well that's your health that's your health so start putting stuff towards that whenever you start leveling up now alright alright, so let's go we'll just go you'll be alright um whenever there's like something following you like an animal or an NPC like music starts playing ok so that's how you know if you're being chased or something alright follow me follow the lie oh my god something coming what is it? what is it? be careful behind you behind you behind you behind you move 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 that's it that's it leave the animal kill oh the cliff yeah what is your life? you almost died? eat oh god you cannot roam? not yet? ok let's go there's a lot of yena here here in this place here there's a lot of yena so just be careful i think the alpha i think the alpha is here so i don't know if something following you tell me i'll go to kill him or i'll go to help you you know where's freddy? freddy will be oh be careful yeah that's the alpha be careful yeah yeah if it has blue eyes legendary well the crocodile has blue eyes the big old turtle guy has blue eyes you follow me? you see me? oh ok ok let me stay here wait for you freddy um i don't know yo what the fuck here's the area you can kill him too they'll give you a little level ok 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 uh you can see little places here they'll give you a little uh they'll level up too find places they give it yeah let me take it this way because i know they have some campaign here there's one here to the left you just you just go and then when you see the name that's it you don't need to go and let me kill these people i think they had the the arch no this one no yeah this one look hit this nigga this one just one time be careful for the other one behind you what's wrong with this guy what's wrong with this guy what's wrong with this guy hit hit contact contact the string no no okay you're there everybody everybody said what the fuck eh the ethics you never use it no 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 yo look 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 all these people look 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 you just move like this you see they don't touch me hit one and lift the animal killhan like we're going far so don't just don't just pick up random stuff cause we're going far you might need the room that's it lift the yen and killhan you see you see a i uh hey look 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 do more here oh kill first the archer like okay i don't know how to say english archers are annoying in this game bro yeah they always hate you El animal Hehehehehe What the fuck What the fuck This is crazy Oh be careful be careful with this Yo be careful with this If you go aim you die And you can uh Get your stuff Oh Nice Wait what you say? Where you going? Somebody in there? I never saw somebody in there Let me see What the? How you? You cannot open it? No no we cannot open it Oh no it's the node You have one node over here And the floor But why can't I press Square? Move Yena Oh yeah 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 That's it that's it let me see No no move Yena Let me see Oh Freddy It's not one node here man From the story They show you a lot of stuff They show you a lot of stuff In the node And you need you have to follow And read every every chat They show you Because it's a lot of secret here One by one It's one room With a lot of people They say you can How you how you say English? Freedom? My mouth But you press the wrong button They start die Like Yes Oh Do you remember Freddy? How you had it? I don't know They go The serpiente nooo Or abeja It's like um It's like a trap room Like they're trapped in their ace And it's like they have like three buttons I guess there's like a sequence Like how you're supposed to press them Oh there's Tom coming There's Tom coming Man We dead bro I want to put my back here No I don't know Let me see No let me see Let me see I find one place here I think So I know I remember Saturday where Let me see he's here I need answers I've been so busy running I can't see shit My hero My life regenerates So I'm ready to kill this farm Let me see No he will to die bro Here 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 Come here Come to me Let me see Let me see I get a little bit here I get a little bit here Jump bro What the fuck Right here Let me put them Oh my god I think you know what to see me No because they don't They don't touch you yet This is right here Right there This time Hi right here right here You're right here here Come come Let me see Hold on hold on Here here Come more here and crouch A little bit A little bit shelter Yeah No I don't think so Where you live Are you serious? Put your back from here close Put your back down Put your back down Not here No in the Dile Freddy En el Sitio plano You gotta look around Yeah Flat surface Flat surface Yeah good Yeah good Good If you die You just Yeah he died I hear I hear your body I hear your body I hear your body Let's play So I gotta Yo what the fuck is here No we're good I hear the music What the fuck is here What the fuck is here That's it That's it That's it That's time to leave I don't know where it is Yeah Yeah He's pressed Hold square Return to inventory Yeah yeah he did it What the fuck is here bro What is it I hear something I can not see Look Oh he's right there In the Here in the dub Here in the dub Look When you die Every time Go back With the Iena And press that follow you Because He's gonna be there Yeah he'll stay there Yeah Let's go Let's go We Freddy Let's see Yeah Eat the Eat the gruel Alright Nope you get everything right back Oh hey You have to put everything back first Put everything Yeah Put everything back first Yep Yep It's about That's NPC And the Iena To Yeah Do it Do it Like this You get level Do it Do it Do it Do it Do it You have to move it That's it You know what He not go to Do you move like that He not touch it Freddy el lobo y la de ahí le metieron en el frente que es eso ¿Por qué? No te... Oh, ok, ahí, ahí, ahí Mira lo que tienes que hacer, mira, mira Los NPCs seguen, solo vas con tu Yaina y eso Y eso, así, así, ¿viste? Estás muerto Si alguien te va a matar, solo pones la cama, así No Oh, yeah, yeah, they're not really that good though Yeah, yo They will go away quick Alright Skills sir Si Man, that's nothing, dude i 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 hear that hear that shit you're welcome i need one level what must i get the level what Diana no oh there's another one here look 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 i i hello Hey let me move ok i'm not sure how to do it but there is a way to do it i dont know how to do it but you can i dont know if its good or not i have the skin for that they look better than what they really are type things you could infuse him with gold yo i'll go here i need water the lake is right here right here another one everybody have water he's one shot bro just hit him they get one shot alright it's close yeah let's go ahead and get it oh he's a he's a freddy helping him cement you're gonna find your local help him bro he wants to die he's low what is it oh he's right there is that nigga oh gone 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 go run 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 i can touch i can hit oh this is another one Oh, ok Yeah You need to be careful here too I told you, you just hit one time and go and move That's why You destroyed what? Vakama It's ok What you need? Plant fiber I should just press square You have a lot right here Yeah, you have a lot right here Right here? Right here? Oh yeah, over there, over there Use my game, let's go, yeah No, attack my friend Bitch Yo, sometimes this animal is not working And I do the job And take it this Because I think they give you the experience for this With the item bar The bar And the... The chili The chili food That's a challenge I think so Right here, right here Yeah Oh, ok Ready, let's go to the left Because we will take it too much time Look, we are... Yo, we are too far man, what the fuck Fuck Shit This is what? Oh, piece of paper That's ok Leave it there No, but the item bar If you have space in your animal Put it in the animal Let me take it, let me take it Like this, because you don't have too much space Space, actually I put in my animal Look what, another camp in here He... He tried to kill me Hehehe There's another one here Oh, this one You need be careful for that too For the animal You know? You cannot leave the animal go too close to you That's why You see? You cannot move Just Hit the guy And leave the animal Attack first Ready, where are you? What the fuck? Oh, I see you I see you, I see you, I see you You know how to jump For the high High places? Nope Where are you? Let me show you Where are you? Oh, the water over there? Okay No, you... Come, come with us Yeah, I see you There's another one I see you We're here in the water too Okay Little lake 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 You wanna see that elephant? Face Ehehehehe Dog Never Never start to fight with the rhino Never Nunca Oh, Dios mío, es un sábado Esa mierda, bro Oh, Freddy, ¿Ves el video, Freddy? ¿Ves? Yo te dije que estaba peleando con el Rhino Y el Rhino me pasó por arriba con tú y el tipo Oh, sí, sí, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Ok, ¿dónde estás? Oh, mira por el bar, él va para el barco Sí, necesitas dejarse ese lugar, bro Dejarse ese lugar, sí, es un montón de NPC Oh, eh Vamos a ir, vamos a ir más tarde, tenemos que encontrar algo ahí ¿Eso es el Alpha? Oh, no, no Yo creo que sí, yo creo que sí, es demasiado grande No, 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 eh Oh, no, papá Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Soco, él no me quitó vida, casi Ay, y me contestó que piste, 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 piste Que te iba a pisar Te iba a pisar la cabeza, el Alpha No, 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 puta, piste, piste Aquí está muy caliente, espérate, espérate, quítame la ropa ¿Dónde estás? Oh, Dios mío Él está ahí, ahí Y dicen que es verdad? No se van a hacer nada No se van a hacer nada Le voy a hacer nada Le voy a hacer nada Le voy a hacer nada ¡Suscríbete al niño cubano! ¡Cocie de seguirnos! ¡Cocie de estar con nosotros! Porque esa caja donde nos vamos a ir es muy larga ¡Es que nos falta mucho tiempo! Si mueres o algo así, tenemos que esperar que vuelva Cuando vuelvas Un segundo, no veo ya Estamos aquí en la cima, en la montaña No veo ya Hold on, hold on No vayas así, creo que sé donde estamos Creo que veo Hay un otro crocodile aquí, el pequeño Yo veo, yo veo, yo veo, ok, vamos Yo creo que yo no he visto la de tres calaveras Esa es la de tres calaveras Oh esa era, ok Si esa era, hay una aquí mismo, aquí abajo también Yo, mira el mapa, estoy aquí, ¿dónde estás? Ven No veo yo, pero no veo yo, creo que es One glitch Es una, es agua aquí Oh, estás aquí, ok No ¿Dónde veo yo? Holy shit Dacia es, es, es uh, uh, lagging The map Look at the titty, Freddy, how, when you are wrong look What the fuck This game is stupid Look at a lion here, baby lion Vamos a ver Tigre, Tigre, Tigre Vamos a ir Si Si, cuando el padre vuelve Seguí Ven Yo, Kinal, tuve un fuerte Cuervo, tienes que ver Recuerde, tengo uno que te paraste No, el Elephant Tigre Que lo dijerías ahora mismo Hay otro aquí, pero esta el Alpha O White's o Black No, no, no ese Tienes 3 skulls bro, tienes 3 skulls, tienes 3 skulls, tienes 3 skulls, tienes 3 skulls, tienes 3 skulls ¿Qué es esto? ¿Esto es el back? Oh, Fred, te dejaste esto aquí, esto es mío Ok Comida Si Me atacaré ¿Qué es eso? You dead, buddy Why the wolf in the... What the fuck? No, good Told you, this gang is my little glitch right now, not little glitch Good Come from here In the water, yeah The other side Freddy, I don't know where we can build, man I'm thinking like, you know the bridge No bridge, I'm close to the... Because I think the place for the boss is... Front, actually Where... I don't remember exactly where... Loco What? Eso es pizzi Y los animales Todavía están aquí, loco I told you I know, I know Cuando yo fui a buscar la carne del cerdo, estaban ahí todavía Después de que tú me habías escuchado Wow Wow, shit, how poison Why? Oh, the food, the food Ok, let me wait for you ¿Dónde es que está el boss? Al lado del puente Yo creo que al lado del puente Eso es lo que no me acuerdo Déjame ver el mapa bien, espérate Es una de las ruinas Es una de las ruinas que están por ahí Pero en verdad no me acuerdo, loco Tienes que sea ahí Tienes que sea ahí Pero es un lío, muchacho, entra para allá Con el cálido Con el cálido El cálido ¿Al eso? Yo! Con el cálido Este hombre, sí, él hace lo que yo... ¿Cómo te llamas eso, Freddy? Este material, ¿verdad? Me olvidé. ¿El Ice? ¿Cuál? Oh, Dios mío, me olvidé el nombre. El material, el material negro este. ¿El Steel? No, no, no. Oh, ¿Black Ice? Black Ice, sí, Black Ice. No, no. Yeah, Eh, a tra-tun PC no me lo puede. ¿Adónde yo? Here in the front. In the water. Oh, a steel repair hammer. Yeah, book them up. Junior, yo cogí lo que se llama... Yeah, there's bears in here. There's a bear, yeah. I picked what is called Witchfire Powder. It's like a little red red. Witchfire. That red is used for something else, I don't remember. A witchfire. No, it's got to be something good because the grade is high. I mean, it's something important. Yeah. There's another place, the other frog. Yeah, those are actually lagged, bro. You see me? Let's go. So, we got close to the bridge. See Freddy. Hey Freddy. Put your clothes now. Here's the people. You want to get more water, so you can get it. Oh, yeah, yeah. I got you. Let's go. Hey, make sure you stay close, bro. There's a lot of people here. There's a lot of wolf here, too. Oh, yeah. This place is right. Swarming with wolves. Oh, there. There it is. Okay. Where, Freddy? I don't see him. Behind you. The wolf? The wolf? The wolf, yes? The wolf? The wolf, yes? Oh, yes. Look. There's a lot of people there, bro. Lost the wolf we got here. Hold on. Let me kill him. Look, there's a lot of people there. Yo, why me wolf no attack, bro? What the fuck? Right there, man. Freddy, but leave the gun in a fight, bro. No. We... Right here. I was climbing, so... Climbing, yeah. I was climbing a medal. I didn't get a medal. I'm going to the left. I'm going to the left. We're going to the left. Oh, be careful. Oh, shit. Jump. Make sure you put your iron in your... In your hyena. And if you get stoned, just drop it, dude. No, don't worry about stoned right now. Stoned is easy. We can get that whenever. Hold on. Let me see. What the fuck is this here? I saw something here. The camp in, too? I don't know how this is my map. Oh, yeah. Oh, no, no. This is another player building here. I said, what the fuck is this? What level are you? Okay. Level 13? What? You put your point in the... In the... Yeah. All right. Okay. Before, the bridge is going to be good. I don't think so. There's no... What to kill him. It's another camp in here. Where I am. Very well for you, guys. Oh, be careful. Oh, shit. I think this is the... The fighter level 3 or the name. I think so. Oh, hell no. Hold on. One second. Oh, the arch hit. No, one second. This is... You don't understand, Ace, man. You can be dodging and all this type of stuff. And the archer will still hit you, man. This is dumb. Oh, no. I'm going to kill them. Oh, come. Who approaches? That's it. Yo, they are good... That... That was... That was... That was... Good NPC for... Oh... Let's tell a lot, let's tell a lot of people doing steel and all that, in the... They're not all over. Let's take it. Okay. Okay. No, no me voy a llevar por el lego Oh, look at Mammoth Ace, you see it? Oh yeah, they have a horse Now, yeah You see the Mammoth right here? These things are good These things are good to kill, bro But they're tricky Good trick, yeah Let's go Pretty weird, be careful I used my removal I used my removal Let's go here, Freddy, from here Si, si, si We'll climb here and then we close with the bridge We start building and that stuff I need to eat I go to eat and I'll come back There's another one here Oh shit Yeehee Yo, that shit hit Be careful, be careful, he's behind you It's Me, me Yo, but that shit They don't leave me alone No, I don't do nothing Look He just ran by it God, he's stupid God, he's stupid There's a lot out here, Freddy It's good We have We have items We have everything in this bar here Local See This is a good space The thing is The thing is This space like that This space like that, man You try to build in PvP You dead Uh huh You so fucking dead here The only thing is They're... It's just... They're the Mamuu If you get- If you get- If you get... Some- Some Mamuu Oh, it's getting cold here, Freddy No It's freezing here, Freddy No, I'm... Is he it's cold? No, I'm not No, you're not Back up, yeah, because you're going to die. Yo, this clothing. Yo, if we take this clothing from these people, we can give it to them. Okay. Woo! No, but it depends the clothes. Yo, Yuyana. Run, run, run away. Run away. They killed Yuyana. Start wrong. Yeah, wrong, wrong. You lied, man. No, it's because one guy has bleeding here. Freddy, I'm already seeing you and the animals can't give you bleeding, crazy. They kill you. Ace, Ace, come to me, bro. This NPC has some clothes you can probably put on. Where are you? With me? Oh, come on, come on. I'll try it. No, but that's the thing. That clothes here is not for cold. That's not for cold. Yeah, that's not for cold, yeah. So, let me see if I can kill this bitch. Let me see. Hold on. Oh, it's not cold anymore? Oh, okay, okay. It's working a little bit. Good. Check this guy, what they have. They don't have clothes and nothing, nothing. Nothing, yeah. No, that's not potion. That's the... You throw it, yeah. Like a grenade? Something like that, I don't know. What is Freddy? Let's go with Freddy. Oh, not this, but this makes... I found. Look at me in the top, here. Where are you? Go back. Oh, Dios. Ready. Eh... Vamos a buscar el puente ya. Estoy alto. Quiero llegar ya. Quiero llegar a habilidad. Vamos. Y la ropa. Ace, ¿dónde estás? Estás clambando, pero no te veo. Ok. Hay otra campaña aquí. Puedes aprender esto. Tengo que aprender esto también. Ok, ¿dónde estás? Tengo que dejarlo así. Tengo que dejarlo así. Oh, Freddy. Este es el altar. Aquí tú haces el sacrificio, la vaina. En este también. Y sale uno de los... sale uno de los Dioses. Ay. Sonido. No, no... No, no, no... no, no, no... Hold on, no. Hold on... Put it here. Here here. Uh, don't move your... don't move your... Right here. Your hyena real quick. I need to move some stuff into your haida No, no leave the character over there, they're going to kill you One second Look, let me see, you can stay here Alright, go ahead I need to free up some space Yeah, that's for you, we'll just put it on later on when you can Here Where you go Right here Behind you Anyway, they're going to kill you, stay here in this corner here Stay there, stay there Sorry So Freddy, I don't know if you leave my wolf here because Oh shit, somebody build over there We're going to build over there, we have to build Let me Yo, somebody build in the fucking bridge bro What the fuck Where are you, I see, I hear you, you fight Oh, okay Okay, you don't even have NPC Yeah Yeah Yeah, I know there No, no, no No No, no, no No, no, no The steel, brim, fire, brim, stone Everything Okay, let's go build here Look Come here, a little bit to the right Yeah, let's start building up, forget about that We almost killed me Whatever Me pone mi cama aquí en verdad que me siento que estoy en peligro. Ok, vamos a empezar a buscar madera. Uh, guay. Un vino que encontré aquí también. Chacho, hostia. ¿Qué tal en el que vamos allá, tío? Ah, bien, todavía no. Aquí mismo no. Que arriba no. Abajo, abajo. Un poquito más para la derecha. Como si tú fuese ir para el otro campamento. ¿Cómo va a venir? Entre el medio de este campamento y el otro. Vamos a hacerlo aquí. Oh, hay un libro aquí. No, no. Es un emote. No me gusta. Vamos a buscarlo, pero no. Yo conseguí el emote de vaina, de hacer el ritual, loco. El ritual del sacrificio. Pero yo no me acuerdo para levantar a aquel día. ¿Dónde está? Yo he aprendido a rezar. O rezar el cuello. Ok. Oh, eso es bien. Es muy bueno. 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 Sí. Vamos a vivir ya, Freddy. Vamos a vivir ya. Vamos a subir ese cuadrito rápido ahí. Te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Mira. Vamos a pegar lo de la pared. Para que la pared... Para que esta base se vea como cool. No sé cómo decirte. Mira. Espérate. Ahí aparece metal. Ahí no. Donde no dañe la vaina que están exponeando aquí. Aquí. Mira. Puedes decir aquí. Sí. Vamos a hacer el piso. Vamos a poner un piso para que tú veas más o menos. Te digo. Yo tengo hambre, loco. Me está dando hambre ya. Yo no he comido. En el juego o la vida real. No, no. En la vida real. No. No quiero comer tampoco. Déjame ponerle un chin alto. Me está dando una piso. Ya mismo voy a hacer. Buscarte la idea. Vamos a ir así, loco. Pero no. No lo haga para allá. Oíste. Solo... En un momento voy. Oíste. ¿Qué? Te da el material. Yo te lo doy ya. No, pero... Espérate. Me pone un par de pisos más. Oíste. Yo hago los pisos. Y... Te lo pago. Tú lo puedes ir poniendo también. Déjame hacer la forma. Y tú le vas poniendo para adelante. Porque yo voy a comer. Sí, yo voy a comer ahora. Tengo hambre, loco. Y después cuando yo coma. Si tú no tienes hambre todavía. O vete a comer. También. Dejame a los tipos tirados aquí. Yo puse mi cama ahí. No creo. Dale, pero... Toda pila de madera, loco. Y estás hacha. Y tú viste... ¿Tú viste el pico qué hacha? ¿Tú lo viste? Que yo creo que es de Star Metal. Sí, sí. Pero ahorita está ahí pisos. Nice. Dale, ponelo. Tú vas a ver, papá, cómo voy a hacer la base. Esta vamos a decir. Podemos poder ser la principal... De nosotros. En verdad. El problema para adelante. Que uno ponga... Vamos a poner esto mejorado, loco. Si las NPC valen la pena, por lo menos. Estoy animando más, porque el loco está aquí ahora. Bueno, ojalá que no se vaya. Ya. Ay, yo sé que... Él no va a estar metido siempre encima, pero... Sé que es por lo menos un par de vidas. Que ponga su hora, por lo menos. Eso yo sé que sí. Ah, le soltí 10 más. Lo está haciendo rápido. Entonces, si tú no vas a comer... Simplemente pon... El error. Diablo, este lobo no me deja build ya. Si, mira. Si, mira. Ok, Freddy, mira. Tu ve este cuadro. Tu ve este cuadro. Tu ve este cuadro. En vez de hacerlo más ancho. Tu lo haces largo para acá. Así. Mira para acá. Así. Vamos a ver. Ok. Entonces, seguimos esto... Entonces, tu ve este cuadro así. De seis. De ese cuadro, sí. De ese cuadro, sí. De ese cuadro. De ese cuadro. La máquina son... Estamos abajo de ti. Oh, yo hablando de español. Estamos... Next to the river. Rondeo. And uh, let me go to... Something... I'm hungry. We're just getting materials right now. We're building... I want to close my game because I don't wanna die. ¿Ya fuiste? Sí, sí, lo voy a cerrar porque voy a morir de hambre. Sí, lo dejo ahí el tiempo. Pero yo vengo de una vez. Está bien, dale No quedo aquí Nada más pon una caja de madera Una caja de madera y Y después yo te ayudo a buscar los materiales para las mesas Déjame stop the streamer